Hola amigos de Xenavim, el día de hoy estamos en la presentación del nuevo LG G7DQ que además les dejo una super noticia a todas aquellas fanáticas del K-Pop si, BTS es la imagen de este nuevo celular insignia de LG además este teléfono incluye una cámara inteligente que te va a detectar la escena e incluso el objeto al que estás enfocando para poder ofrecerte mejores filtros algo que también incluye es Bomb Box Speakers que vas a poder escuchar audio en alta definición gracias a tu entrada 3.5 que se encuentra aquí abajo y también es una pantalla de 6.1 pulgadas QHD Full Vision y tiene Super Bright Camera ¿Qué va a hacer eso? Bueno, en escenas que estemos muy oscuras nos va a enfocar el objeto nítidamente incluye Android Oreo 8.1 y una memoria RAM de 4 GB sale a la venta con un costo de $17,999 pesos y también lo puedes encontrar a 24 meses sin intereses en el nuevo plan Mac 5000 sin límites de tensor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!